Se suele decir que las mujeres prefieren los hombres malos o como se conoce, bad boys. Según un estudio del Hospital Clinic de Barcelona, parece haber encontrado evidencia de que los hombres y mujeres que muestran una conducta neurótica e impulsiva en su patología son exitosos en sus relaciones amorosas. Este estudio también reveló que individuos con personales desviadas tienen ventajas en el amor. Las mujeres con personalidades neuróticas son más propensas a encontrar un hombre con quien tener una larga relación, o sea, duradera. Y los hombres y mujeres que son considerados patológicamente inquietos atraen a un mayor número de parejas. Por eso nos preguntamos, ¿qué será esto que es lo que atrae a las mujeres de los bad boys? ¿Eso que son medio locochones? ¿Qué opinan? ¿A ti te gustaban los bad boys en algún momento? Me gustaban. Después que con la experiencia he dicho, no me gustan más bad boys. ¿Ya no? No, 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 mejor los mejores. Tu esposo no es bad boy para nada. No, mi esposo es... Un culpo. ¡Ah! No depende de la edad. En la adolescencia uno como que los bad boys le atraen porque traen más experiencias, cosas innovadoras, cosas que quizás uno no se atreve a hacer. Pero ya luego uno busca como un poquito más de estabilidad, yo pienso, con el pasar de los años. Hay que ver también qué tanto uno se enamora sabiendo que es un bad boy. Porque muchas veces cuando uno empieza una relación, uno pone una máscara. Entonces tú te enamoras de esa persona y luego te enteras de que es un bad boy o de que es una neurótica. Entonces hay que ver cuál es la situación aquí. Yo le he que preguntar a mi querido César, que él escribió precisamente un libro que habla de estas relaciones tóxicas. A ver, ¿se puede superar, se puede detectar por qué las mujeres buscan esto? Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. A mí me duele mucho ver la gran cantidad de mujeres que, mira, tiene plumas de pato, tiene patas de pato, hace cuac, cuac. A mí se me hace que ese es un pato. Pero en el enamoramiento ya saben que se elevan ciertas sustancias. Y un nuevo perro. No, ya pasa. No, en el enamoramiento se elevan muchas sustancias que nos hacen ver lo que no hay. Las carencias, niñas hermosas, preciosas, las hacen ver cosas que no existen. Es que es bien bueno. Oye, pero ni te llama. Es que tiene mucho trabajo. Oye, es que me grita, pero porque me cela. Es que tiene razón. Ahí es donde empiezas a meterte con un bad boy. Y creo que eso desafortunadamente te cobra una factura carísima. Muy caro. Hasta luego vamos a pelear con la educación aquí. Porque es que no nos educan para ser pareja. Y eso es ciencia. Nadie se enamora de lo que necesita realmente para ser feliz. Nos enamoramos de acuerdo a todos los rollos y tapujos que no hemos resuelto de la niña. Entonces a veces nos enamoramos de lo que menos nos conviene. Pero se puede salir de un círculo vicioso. Por ejemplo, una mujer que está ahí. Si tú tienes uno de esos hombres que no funcionan, si tú tienes uno de esos, bótalo como un zapato. A ver, esa lista para que tomen nota las mujeres en casa. Bueno, alcohólicos o adictos, si no quieren trabajar eso, salga de eso, que eso no sirve. Hombres no disponibles. Yo estoy con ella, pero te quiero a ti. No, eso no va. Hombres adictos a la rabia, que maltratan, que insultan a la mujer, que empiezan controlándola, cogiéndola el celular. Esos son los hombres que pegan y que matan a la larga. ¿De veras? Cuidado. Atención. ¿Por qué? Porque yo tengo su password y él tiene los míos del teléfono. Hacemos confianza, se llama confianza. Hay que tener cuidado, Laura. Pero no se nos controla arte. No, es para que yo lo controlo mucho, la verdad. Pero él también puede entrar en mi teléfono, entonces, pero no quiere decir que quiere matarme, ¿verdad? Yo tengo los passwords de todas las cosas de mi marido, que loco contigo. No, 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 tu marido, tu marido sí que es guapo. Yo le voy a dar la otra vertiente de esto. Tú sabes que estuve leyendo el Journal para la Personalidad y la Psicología Social, y ahí dice, un estudio que se publicó, dice exactamente que a veces las mujeres, o mayormente las mujeres cogen un hombre, un bad boy o un chico malo, porque están en el estado hormonal preciso para hacerlo. Y ustedes pueden tal vez apoyarme en eso. Cuando están ovulando, básicamente, sienten la necesidad. No, le llama la atención el hecho de que un hombre sea malo, o sea, no malo, por lo menos que sea sexy, agresivo. Eso más o menos es lo que dice este estudio. Ahora a usted, doctora, le quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto o no que cuando la mujer está hormonal, le atrae este tipo de hombres? ¿Sí? Bueno, bueno, pregunto. ¿Por qué pobres hormonas? Yo te digo a usted una cosa. Para que el amor funcione, amarse no es suficiente. Tengan eso bien claro. Cuando usted se enamora, mire, tú vas y compras cualquier carro, Laura, ¿verdad que no? Tú lo miras, averigua si ese carro es bueno, tururú. Pero hay gente que se enamora de uno con mi hijo. Y yo agregaría algo a la doctora, algo muy importante que acaba de decir. Cuidado con la adicción a la infelicidad. Porque hay mucha gente que es adicta a la infelicidad. Tú y cuidado, papás, mamás, porque si usted, papá, es violento, y su hija está viendo que es violento, la niña crece y busca algo igual con mucho dolor y que nos sirva de mensaje esto que estamos platicando, estos expertos. Pues entonces que mi hija que tiene dos años y medio es un poquito loca, sería que yo soy. Tú eres un encanto, unencanta, unencanta.